¡Vamos a ver! Pero también están descubriendo una visión diferente de sí mismos y de lo que son capaces de hacer en beneficio de otras personas. Valores de mi ciudad trata de eso. Guatemaltecos con sensibilidad, quienes a través de la pintura, la danza, la escultura, la música, en fin, están teniendo una formación integral. No solo como artistas, grandes artistas que van a llegar a ser, sino también como mejores personas y mejores ciudadanos. Téngalo presente. El próximo miércoles nos veremos aquí por Canal 3. Vean a las 8 de la noche. Valores de mi ciudad. No deje de verlo.